Ya está en la línea telefónica, lo cual le agradezco. Está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, pues aquí contento de platicar contigo. El INE está de vacaciones, pero hay mucho movimiento, hay mucha efervescencia. Y también, pues, hemos escuchado, de hecho lo platicábamos la semana pasada, esta propuesta de que los candidatos renuncien o se hagan a un lado de sus responsabilidades previo a la elección del 2018, pero también existe la otra parte, el apoyo. Hubo un desplegado esta semana y hay un grupo también de expertos y de gente que se dedica y se ha dedicado a estudiar y estar al lado de todo este tema de la democracia en nuestro país, que dice que no, no sería conveniente esto. Sí, así es, Jaime. Mira, este fue un documento que circuló, o si no me equivoco, a partir del jueves, promovido por el Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática. Es un instituto que cuenta con analistas estudiosos formados por José Woldenberg y hace muchos años que se dedican justamente a eso, analizar no solamente en cambio de la ley o la coyuntura política, sino cómo los procesos han construido la democracia en México. Y es muy interesante que estamos a 336 días de la elección presidencial y, bueno, parece para algunos que no estamos en momento de improvisaciones, no estamos en momento de inventar el hilo negro, y lo que hace el documento del Instituto de Estudios de la Transición Democrática es, primero, reconocer que hay una historia, y reconocer que el IFE en un primer momento y ahora el IFE han contribuido a la formación del marco jurídico que nos permite tener elecciones para elegir a nuestros gobernantes en un marco de paz y tranquilidad. Otro elemento que mencionan ellos es que se trata de una institución, eso es algo que se nos olvida, Jaime. Fíjate que platicé esta semana con algunos directores del Instituto Nacional Electoral, y ellos comentan que todo el debate se centra en los consejeros electorales, y se olvida de que hay una Junta General Ejecutiva, se olvida que hay elementos del INE en cada Estado de la República, juntas locales ejecutivas en cada Estado de la República, y que la institución como institución está en marcha y está funcionando, y pareciera que lo que ocurre con 11 consejeros y las decisiones que toman 11 consejeros abarcan a toda la institución, es muy importante que además de que las instituciones estén fuertes, sus personas, que son las que las constituyan, pues también se sientan fuertes. Y este debate está generando una situación tensa al interior del Instituto Nacional Electoral, como es posible cuando los muchachos que están en cada rincón, en cada distrito del país, leen noticias pidiendo la renuncia y el cambio del INE, como si esta fuera una cosa que se pudiera organizar en pocos minutos. Y entonces lo que hace este documento es básicamente retomar el sentido ciudadano del INE, recordar que hay una institución fuerte, y que, bueno, esta campaña que está levantándose en contra de la institución, pues no está ayudando a fortalecer justamente lo que se quiere, que haya elecciones creíbles y sólidas el año que entra. Aquí hay muy importante distinguir que el prestigio del Instituto, pues no puede depender de quién gana la elección, el Instituto ha organizado elecciones en todo el país ya, a nivel local, y hay dos elecciones que generan una polémica, y Coahuila y el Estado de México, y bueno, eso pareciera que hay que cambiar a la institución otra vez. Yo creo que hay que tener cuidado, el documento es interesante, y creo que lo que podemos tú y yo comentar, Jaime, es que lo que no queremos es que haya retrocesos en nuestra democracia, lo que queremos es que se haga una crítica sólida a lo que está ocurriendo en los procesos electorales, y que el INE corrija lo que haya que corregir, sin duda, pero al mismo tiempo no destrozar o destruir instituciones que nos han dado una fortaleza importante. Mira lo que está pasando en Venezuela. Yo no sé si pudiera ser comparable. Venezuela lo hace muy simple. Le permite a un ciudadano prácticamente votar en donde se le dé la gana, y quítase el líquido indelente. Pues cada ciudadano va a poder votar las veces que quieras, y llevas a un montón de ciudadanos a votar en varios lugares, el gobierno va a decir que ganó el plebiscito. Bueno, eso es justamente lo que no puede ocurrir, y por eso hay que fortalecer a la institución más que debilitar. ¿Quién gana, quién pierde, Arturo? Estamos dedicando con Arturo Sánchez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, porque en esa propuesta hay quien gana y quien pierda. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Con qué motivo hacen eso? Bueno, mira, yo creo que hay un debate cierto, hay un debate real. Hay una necesidad de fortalecer la credibilidad de la ciudadanía en las autoridades electorales. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay procedimientos para hacerlo, hay que buscar mayor transparencia, hay que buscar que se hagan mejores investigaciones, que la fiscalización lleve oportunamente a todos los lugares, que, en fin, todo el trabajo del INE tiene que ser fortalecido en esta dirección, sin duda alguna. Y hay observadores ciudadanos que quieren perfeccionar este mecanismo bien. Me parece muy bien. Creo que el documento hace bien en decir que la crítica debe ser bien recibida por parte del Instituto Nacional Electoral. Ahí los que ganamos somos todos. Lo que no se vale es utilizar la solicitud de renuncia de los consejeros como un instrumento político para evitar y cambiar las reglas de juego. Cuando estamos a 330 días de la elección presidencial, creo que hay que buscar un buen equilibrio y que ganen todos. Si no, lo que va a ocurrir es con artículos como el de Javier Sicilia el día de hoy, que dice que si no pasa esto, entonces no hay que votar, entonces no hay que ir a las urnas, entonces no hay que participar. Y entonces, bueno, se genera una situación en donde nadie gana. Lo que buscamos es que haya instrucciones fuertes y este documento, pues, rescata esa parte del debate. No nada más la crítica, sino también el reconocimiento de la institución. Pues, Arturo, muchas gracias por regalarnos estos minutos y estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en este previo ya al 2018 que inicia a partir del próximo 8 de septiembre. Gracias, abrazo, que estés muy bien y extraordinario fin de semana. Saludos a la auditoria, mi querido Jaira. Hasta luego. Gracias.